La Reina de la Chilena Con esta bonita chilena saludamos a todas las jovencitas de la región mixteca y del mundo entero Música Saludamos al amigo Federico Reyes y toda su familia de San Juan de Ixtepec que radica en el estado de Florida Música Música Y los saludos van para las florecitas de mi lindo Yozoyúa Y que bonitas son las flores de mi pueblo amigo Rico Reyes Ay, ay, ay Música 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 Música